A continuación, haremos entrega del Premio Alumni UAM 2016 de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Lo presenta Lourdes López, Vicedecana de Profesorado de la Facultad. Buenas tardes a todos. Quería transmitirles en primer lugar el saludo de mi decana, Ana López, que no puede estar hoy aquí como realmente habría deseado. El saludo y las excusas. Gracias. Como ya sabrán, la Facultad presentó la candidatura de la Fundación Universidad de Empresa al Premio Alumni. El motivo fundamental es que para la Facultad pocas instituciones han contribuido en la misma medida al objetivo que pretende Alumni, es decir, la ampliación de la comunidad universitaria. O de otra forma, mantenernos conectados con lo que nos rodea, mantenernos dentro de la realidad y no al margen, dentro de ella y no por encima o a un lado. La Fundación Universidad de Empresa lo ha hecho sobre todo en el ámbito de los estudios de Economía y Empresa, pero atendiendo a lo que consideramos nosotros, que pueden ser las dos funciones básicas de la universidad. Primero, la formación de los estudiantes a través de programas educativos. Los más conocidos son Cooperación Educativa y el programa CITIUS, y de los programas muy abundantes también de prácticas en empresas. Pero la Fundación también ha contribuido a la segunda misión de la universidad, a la generación del conocimiento y su transmisión a quienes lo demandan, en particular a través de la creación y el mantenimiento, perdón, a lo largo de muchos años, del centro de, lo siento, predicción económica, CEPRE de UAM. Las cifras que acumula la Fundación en esta labor son impresionantes. La colaboración se prolonga ya por más de cuatro décadas. Durante este tiempo, el programa de cooperación educativa ha atendido, ha beneficiado a más de 30 promociones de licenciados y de graduados de nuestra facultad. El programa CITIUS ha proporcionado formación a más de 6.000 estudiantes de posgrado. Por su parte, el centro de predicción económica se ha convertido en un referente en su área de investigación y esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo continuado, parte del cual se debe, como decía, al apoyo y al incentivo de la Fundación. Ha producido cientos de informes de carácter aplicado, diagnosticando la situación económica de nuestro país, de sus regiones y de sectores económicos fundamentales para nuestro funcionamiento. Pero también ha producido conocimiento de carácter metodológico, intentando que seamos cada vez más capaces de predecir, de acercarnos a ese objetivo de predecir la realidad, de predecir el futuro, de predecir lo malo, pero también lo bueno que está por venir. La Fundación ha permitido entonces mejorar la formación de los estudiantes, les ha facilitado su primer contacto con el mundo real, el del trabajo, y a los profesores nos ha desafiado con nuevas preguntas y nuevos temas de investigación. Para todos, profesores y estudiantes, ha contribuido a hacer más dinámica nuestra vida académica y a que no olvidemos nunca lo que pasa ahí fuera, en la sociedad que nos rodea y a la que nos debemos. En definitiva, la Facultad de Económicas pretende que esta distinción sea la expresión de la gratitud de nuestra Facultad, por supuesto, a la Fundación por habernos dado tanto durante tanto tiempo. Muchas gracias. 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 Querido rector, queridos amigos, porque veo muchísimos amigos en esta sala. Tres palabras. Primero, gratitud. La gratitud a la Facultad de Económicas, por esta distinción, y a los alumnos. La segunda palabra, compromiso. Primero, quiero reiterar que la Fundación seguirá apostando claramente por esta universidad. Esta universidad es fundadora de la FUE. 20 de diciembre del año 1973, tres universidades presenciales y la UNED, o sea, la Autónoma, la Complutense, la Politécnica y la UNED, crearon esta fundación. Hoy día en la Fundación están todas las universidades de Madrid, pero esta es una universidad fundadora y tiene esa categoría en la Fundación. Con lo cual, quiero reiterar, en nombre mío y en nombre del equipo de la Fundación que me acompaña, de nuevo ese compromiso para seguir trabajando en los programas que tenemos, también en alguno más. Por ejemplo, el apoyo que estamos haciendo a INOR Madrid, todo ese apoyo para conectar esta universidad con el tejido productivo de la zona norte de Madrid. La tercera reflexión es la excelencia. Las dos instituciones, no nos podemos comparar sin duda a la Autónoma, pero las dos instituciones apostamos por la excelencia. Si algo yo estoy orgulloso del equipo de la Fundación es que permanentemente están trabajando sobre nuevas ideas, que planean sobre algo esencial, y lo quiero decir para los jóvenes que están aquí. No me corrija el director si no estoy de acuerdo, pero en el centro de nuestra preocupación está la empleabilidad. Si algo en estos momentos queremos transmitir a las jóvenes generaciones es que, en estos jóvenes de ahora que están formados, queremos ponerles en el mercado, ponerles el sector productivo para que tengan garantías de una mejor empleabilidad. Y este es uno de los retos que tenemos. Ciertamente, seguimos con otros múltiples programas, pero esta identidad de la Fundación con la empleabilidad, que se manifiesta en el sitio y que se manifiesta en otro tipo de programas, será el eje conductor de los próximos años. Termino. Ustedes saben mi vinculación a esta casa, esta vinculación íntima a esta casa. No puede ser de otra manera que reitere mi agradecimiento, no solamente a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, sino a las otras facultades con las que tenemos relaciones y, singularmente, con el rector que nos preside en estos momentos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.